... Muy buenos días, ocho en punto de la mañana. Hoy es viernes 9 de marzo ya de 2012. Hace unas ocho horas, poco más de ocho horas, arrancaba la campaña electoral para las elecciones autonómicas del próximo día 25, que van también a coincidir, por otra parte, con las elecciones autonómicas en Asturias. Anoche, hace poco más de ocho horas, como digo, las distintas fuerzas políticas que concurren a los comicios del día 25 de este mes de marzo abrían o escenificaban ese, como se llama muchas veces, teatro de la democracia, en el que todos lanzan sus mensajes, se pegan carteles, cada vez menos porque se usan las nuevas tecnologías, pero en definitiva todos van a intentar durante estos próximos 15 días, hasta el próximo día 23, convencer a su electorado o a los indecisos de que sus mensajes, sus propuestas y los programas que tienen previstos para, en un caso hipotético, poder gobernar, son los mejores, los idóneos y los más adecuados a la situación actual. Hay cosas que, naturalmente, matizar y, por supuesto, detallar. La primera, que hay que afinar y mucho a la hora de ofrecer propuestas para una situación tan complicada como la que estamos atravesando y, por supuesto, en una comunidad, la nuestra, como Andalucía, que no es tan poco, se queda al margen de cualquier tipo de las cosas que están ocurriendo, agravadas, a su vez, por todo lo que, a su vez, de forma paralela ocurre, sucede, acontece y, por supuesto, conocemos en torno a esos escándalos de los seres, en mercaria, casos de corrupción, etc. En lo que se refiere a la comunidad autonómica andaluza, van a ser unas elecciones históricas por aquello de que, pudiera ser que pudiera, se diera un vuelco y hubiera un cambio de gobierno en la Junta de Andalucía. Algo que no sería novedad, porque caso de producirse, sería la primera vez que hubiera una alternancia de un partido que gobernara en Andalucía, puesto que desde que se instauró la democracia en nuestro país y desde que se celebró las primeras elecciones andaluzas, siempre ha sido el mismo partido el que ha gobernado y lo está haciendo hasta ahora en la comunidad andaluza y en nosotros que el PSOE. Más de 32 años, justo ese tiempo, es el que el PSOE lleva gobernando a través de distintos presidentes en Andalucía. Por tanto, no ha habido opción de conocer otra, valga la reabundancia, opción política. Según la encuesta del CIS que se publicaba en el día de ayer, pues hay una roza la mayoría absoluta, el Partido Popular. Digo roza porque la mayoría absoluta está en 56 diputados. Está entre los 54 y 56. Pero también es cierto que el PSOE ha recortado distancias con el Partido Popular y tan solo le separa 7,2 puntos. No tan lejos, pero con una bajada inferior sensible, en este caso, a la distancia que había hace poco más de 20 días, que era de 8,6. Por tanto, los socialistas inician la campaña con un poquito dándoles aire, respirando un poco, después de esa encuesta del CIS. Eso todo según esa encuesta. En la que, por cierto, según el CIS, Izquierda Unida subiría y no obtendrían representación parlamentaria en el Parlamento Andaluz, ni UPyD, ni tampoco el Partido Andalucista. En cualquier caso, como digo, van a ser 15 días apasionantes, 15 días en los que a ver cómo se desarrolla la campaña porque el futuro de Andalucía se lo juegan dos partidos, que no se enfaden los otros, pero se lo juegan dos, el PSOE y el Partido Popular, con dos misiones bien distintas. Siempre las ha habido en unas elecciones, pero con dos misiones distintas. Por una parte, el PSOE intentar desviar la atención, distraer, maquillar y enmascarar todo lo que puedan, con una labor de maquillaje que tienen que hacer electoral realmente increíble, todo lo que hasta hace muy poquitos días ha estado saltando, y lo que ya conocemos, en torno a los ERE, y hacer olvidar al electorado todas esas cuestiones, que no se acuerden ni de corrupción, ni de falsos EREs, ni tampoco del señor Guerrero, ni del chofer, ni de Invercaria, ni de la señora Gómez, ni de etcétera, etcétera. Esa es la misión que tiene el PSOE, de convencer de que ellos son la mejor opción. Por su parte, y enfrente, el Partido Popular tiene otra misión bien distinta. Por una parte, hacer ver que eso no es lo bueno para Andalucía. Y, por supuesto, también tiene que convencer al electorado de que hasta aquí hemos llegado, de que es la única forma, o ellos son la única opción, que tienen de salir de aquí, y que Andalucía no se puede permitir ni un segundo más el estar de espaldas y al margen, como si aquí no ocurriera absolutamente nada, y de tomar el toro por los cuernos y abordar, como se está haciendo desde el Gobierno de la Nación, todos y cada uno de los problemas que nos están atañiendo en este caso y que hay que solucionar. Como pueden comprobar, son dos formas de entender una campaña electoral de forma totalmente distinta. Y, sobre todo, repito, como decía anteriormente, con la premisa de que son históricas, porque se pudiera dar, lo decidirán siempre los andaluces en las urnas, se pudiera dar el caso de un vuelco y de un cambio de gobierno, en este caso de un partido que sustentaría a un nuevo gobierno a cargo, en este caso, del candidato que es Javier Arenas. Por tanto, 15 días apasionantes, 15 días en los que vamos a saber si el PSOE sigue gobernando en Andalucía, otros cuatro años más, o si, por el contrario, los andaluces le dan la opción, le dan la confianza a Javier Arenas y al Partido Popular, de intentar, al menos, poner en pie, solucionar todos estos asuntos. Por otra parte, y dentro de lo que son los debates electorales, el Partido Popular no se quiere, no quiere debate electoral en Canal Sur, ni contra o frente a Grignan, ni muchísimo menos. Está haciéndose un poquito, como se suele decir, el tonto, y dándole largas al PSOE en torno a ese debate que no quiere, como digo, Javier Arenas. Ambos van a utilizar todas las armas democráticas. Y, naturalmente, dentro de lo que es un poco el uso del juego democrático para poder arrimar el asco a su sardina. Pero, como digo, tanto uno como otro, tanto PSOE como PP y, por supuesto, el resto de fuerzas políticas, Izquierda Unida, UPyD y también el Partido Andalucista, entran en liza, como el resto de partidos, con las mismas opciones. Parten todos, partieron anoche, en el inicio de esta campaña electoral, y veremos a ver qué es lo que ocurre el próximo día 25, cuando todos acudamos a votar en juego el futuro de Andalucía. Bien es cierto que sí, el PP está utilizando, como es lógico, todo ese bagaje, currículum, por así decirlo, avales y garantes, que le está ofreciendo también su propio partido y dentro del Gobierno de la Nación. Porque en poco menos de 100 días a Rajoy no hay quien lo pare, aprobando medidas, aprobando leyes, muchas de ellas no gustan, es cierto, pero una cosa está demostrando, y eso no se lo puede negar nadie, por encima de cualquier ideología, que está abordando los temas y de frente, de cara, con responsabilidad y con decisión de Gobierno, que es lo que aquí ha faltado durante estos últimos ocho años. Y todo ello es sembrar, naturalmente, y de cada 100 plantas que tú siembras, evidentemente las 100 no te pueden salir, sería algo utópico, pero si te salen 90 ya has recogido algo de lo que has estado sembrando. Lo que no puedes es estar en barbecho todo el día con el campo, no sembrar nada, sentarte y esperar encima que te dé fruto. Eso es prácticamente imposible, y eso es lo que ha estado haciendo Zapatero durante los últimos casi ocho años. Y si nos referimos a Andalucía, ¿hace falta eso? Pues alguien que llegue con un equipo capaz, preparado, suficientemente preparado, por supuesto con honradez política y de la otra, vergüenza torera como se dice, a abordar por encima de todos los problemas que dañen Andalucía, y decir hasta aquí se ha llegado, la fiesta se terminó, y a partir de aquí hay que comenzar un nuevo camino para intentar sacar a Andalucía, la región, no la olvidemos, más grande de España, con el mayor potencial que hemos demostrado muchas veces, porque trabajamos aquí y a otras partes también hemos contribuido a ello, de que cuando se nos pone una tarea importante, ilusionante por delante, somos capaces de llevarla a cabo. Así ha arrancado la campaña, y como digo, a partir de hoy se van a multiplicar por toda la geografía andaluza y naturalmente por la provincia de Cádiz, los distintos actos en el que los líderes políticos y todos los que forman parte de su equipo, apoyados por sus líderes nacionales, estarán intentando a cualquier hora del día y de la noche arrancar un voto y convencer al electorado de que su opción es la mejor. En otro orden de cosas, ayer y en el Congreso de los Diputados se convalidaba, gracias a la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular, el decreto ley de la reforma laboral. Con esa convalidación, con esos 197 votos que recibió a favor, provenientes naturalmente del Grupo Popular, de CIU, también de Unión del Pueblo Navarro y del Foro por Asturias, y también, por supuesto, de esos tres grupos políticos, a partir de hoy, como digo, comienza el trámite parlamentario de la reforma laboral. Un trámite en el que se expondrán los distintos puntos, los distintos aspectos de esta reforma laboral, y con las posibles, si se admiten, correcciones al texto que se decretó el pasado día 10 de febrero. Una reforma laboral de la que ya Rajoy y todos los miembros del Gobierno, y no solamente ellos, distintos representantes de sectores económicos, laborales y financieros, y por supuesto sociales, han calificado en líneas generales que es lo mejor que podemos tener ahora. Porque a pesar de que el PSOE se encarga de decir una y otra vez, y esto no es simplemente hacer el comentario, es que es la verdad, se encarga de decir que esto es una postura, un ajuste, fíjense hasta qué punto llega la oposición, un ajuste de cuentas de la derecha, qué feo está decir eso de derecha a izquierda, un ajuste de la derecha y ajustar las cuentas al PSOE, no se trata más que, como calificaba hace un par de días el presidente de la COE, de un ajuste técnico necesario, simplemente un ajuste técnico. Hace falta hacer algo por cómo se rige, por qué se rige el aspecto laboral en nuestro país, que arranca o que está, en este caso, legislado por una ley de hace más de 30 años, como ya se ha comentado en alguna que otra ocasión. Hay que adaptarlo a los nuevos tiempos y hay que permitir que tanto trabajadores como empresarios dispongan de los mecanismos necesarios para poder flexibilizar el mercado de trabajo y adaptarlo precisamente a los tiempos en los que estamos viviendo, que no es otra cosa que una profundísima crisis y, por supuesto, 5.300.000 parados, que es el magnífico legado que nos ha dejado el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que no ha sido el culpable, eso es evidente, no ha propiciado el paro, pero sí, por supuesto, con sus actuaciones ha contribuido, y mucho al no tomar las decisiones oportunas, a que ese número de parados se haya ido a esa cifra escandalosa, una cosa terrorífica y absolutamente lamentable. Por eso digo que a partir de hoy comienza ese trámite parlamentario y también hoy Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros del día de hoy se van también a aprobar el decreto ley por el que se regula lo que va a ser el pago de la deuda que tienen los ayuntamientos con sus proveedores, con facturas antiguas y todas fechadas o al menos puestas al día hasta el 31 de diciembre del pasado año. Se van a fijar las líneas, las cantidades y las condiciones también, mediante las cuales a partir del día 1 de mayo los proveedores podrán ir cobrando de la administración local sus facturas. Como ya se explicó en su momento y lo explicaba aquí en esta misma mesa José Blas Fernández, el teniente de alcaldesa delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz, los ayuntamientos no van a disponer de dinero para tal cuestión, serán los bancos los que paguen a estas personas, a los pequeños y medianos empresarios, en definitiva a los que se les sale deuda tanto dinero, mediante un listado que la propia administración tiene hasta el día 15 de este mes para facilitar a la agencia tributaria, a la delegación de Hacienda y será quien, mediante una pequeña comprobación, pase ese listado a los bancos. Usted va con su factura, con el documento nacional de identidad y si todo se ajusta a la realidad y a lo que se le presenta naturalmente, cobrará inmediatamente su dinero. Aquellos proveedores que hagan una quita de sus facturas, es decir, reduzcan una cantidad del dinero que se les sale deuda, percibirán el dinero bastante antes. Sí se cree que van a ser muchos o bastantes los que lleven a cabo dicha labor de hacer una quita, un descuento, como se conoce por aquello de que era un dinero que a lo mejor en muchos casos daban ya por perdido y por tanto es mejor cobrar un 80% de la factura antes que quedarte sin el total de la misma. Y también se va a aprobar un decreto mediante el cual se va a buscar la fórmula de que, y esto es importante porque es algo que se venía demandando y mucho durante estos últimos años, un decreto mediante el cual se van a buscar los mecanismos, digo, para que alguien, una familia con todos sus miembros en paro, que no perciban ningún tipo de ayuda y cuya vivienda, la primera vivienda tiene que ser, en la que resida la unidad familiar, no supere los 200.000 euros de valor, puedan hacer la dación de la vivienda al banco y liquidar la deuda. Digo que esto es importante porque otro de los grandes dramas de la crisis y del paro es la ejecución de las hipotecas y el desalojo, el desahucio de muchas familias en nuestro país. Cada vez más es prácticamente a diario. Y, por tanto, se intenta, yo diría que humanizar un poco el problema que, bueno, que contrae, es una deuda que contrae que compro una vivienda. Eso es evidente. Yo me comprometo con el banco a que me preste un dinero para comprar una vivienda y tengo que pagarlo. Pero también es evidente que todo eso se hizo en un momento en el que nos volvimos locos, todos los bancos, el gobierno y los compradores, intentando y comprando muchas veces por encima de nuestras posibilidades. El banco dando un dinero que sabía que no podíamos devolver y el gobierno permitiendo que ambos se pusieran de acuerdo. Como digo, todos, absolutamente todos, somos responsables. Para evitar esa auténtica sangría se van a buscar, como digo, esos mecanismos para poder dar la vivienda en dación al banco, se entrega las llaves, aquí paz y después gloria. Por tanto, la deuda quedaría saldada. Pero repito que hay que cumplir un mínimo de requisitos que son indispensables. El que todos estén en paro y que sea la primera vivienda y que, por supuesto, no supere los 200.000 euros de valor. Son, como digo, temas importantes. Eso es gobernar, tomar medidas o al menos buscar mecanismos para ir poco a poco atajando los muchos temas, las muchas cosas que hay pendientes, las muchas costuras que a esta sociedad española se le han ido saltando poco a poco al paso del tiempo y sobre la que no solamente no se ha echado un remiendo, sino que incluso se ha ayudado, entre comillas, a que las costuras se sigan abriendo. Son las 8 de la mañana, 16 minutos de este viernes 9 de marzo de 2012. Buenos días, les damos la bienvenida en nombre del equipo de Onda Cádiz, de Buenos Días, con Graña, José Luis, en el control de cámaras, sonido y realización y delante del micrófono como cada mañana. Y como siempre digo, agradeciéndoles al que estén ahí, Guillermo Riol. Comenzamos, como cada jornada, repasando estos y algunos otros temas que forman parte hoy de los titulares de los distintos periódicos. Diario de Cádiz se titula en portada, arranca la campaña del cambio posible. La primera posibilidad real en años de alternancia en Andalucía marca la estrategia de los partidos. Arenas parte como claro favorito y Griñán confía en recortar día a día la ventaja que todavía le mantiene el Partido Popular. Según una encuesta del CIS, que yo he comentado anteriormente, no asegura la mayoría absoluta al Partido Popular y da cierta ala a los socialistas. El debate de los populares dan largas al duelo entre Arenas y Griñán en Canal Sur. En la fotografía que prácticamente abarca la mitad de la portada del diario de Cádiz, aparecen ambos candidatos. Griñán a la izquierda por parte del PSOE y Javier Arenas en la derecha por parte del Partido Popular. Los dos aprovecharon el Día de la Mujer para reunirse con colectivos de mujeres en los últimos actos de precampaña. La Guardia Civil, por otra parte, localiza y detiene a Genaro Jiménez. Fue encontrado en su domicilio de Chiclana gracias a un vecino que vio su foto. Pasó por el juzgado de guardia y fue puesto en libertad. Y Cádiz se abre al arte más actual con la inauguración del ECO. Las autoridades destacan su carácter de contenedor cultural. El Ayuntamiento rechaza el derribo de la antigua Escuela de Náutica, el Ayuntamiento de Cádiz. El Soño de Morfeo presenta hoy en Cádiz su disco Buscamos Sonrisas y el Gobierno saca adelante en el Congreso la reforma laboral con el apoyo de los catalanes. En la portada del diario La Voz opta por otro titular de portada. Nueve detenidos en una redada en el puerto contra la falsificación de moneda. El dispositivo se puso en marcha tras numerosas denuncias por pagos con dinero falso. La fotografía de portada pertenece, es una fotografía espectacular, a una de las salas principales del espacio gaditano y titula sobre la foto. El arte contemporáneo ya tiene su lugar en Cádiz. El espacio de creación contemporánea abre sus puertas con la exposición de artistas iberoamericanos de ida y vuelta. 25M. 25 de marzo. El Partido Popular bordea la mayoría absoluta en el arranque de la campaña andaluza. El sondeo del CIS pronostica que tanto populares como socialistas obtendrán siete diputados en la provincia y otorga un solo escaño a Izquierda Unida. Guerrero, dentro de lo que es el caso de los eres falsos, destaca el papel de Viera en la concesión de ayudas. Dice el que fuera director general de trabajo, Francisco Javier Guerrero, que centró su segundo día de declaración en la figura de José Antonio Viera, quien, según dijo, fue la persona que fijó los criterios para conceder las ayudas sociolaborales. Aluvión de consultas por el aumento de la factura de la luz. A pesar de que este año, dice el diario La Voz, estaba anunciado que el precio de la electricidad se iba a congelar, muchos gaditanos se han llevado una sorpresa, nos hemos llevado, al comprobar cómo la factura de los primeros meses de este año se ha multiplicado, en muchos casos, hasta por dos. Y en economía, Grecia logra un acuerdo con sus proveedores y salva el rescate. En la portada del diario La Razón, educación en castellano en Cataluña, solo con permiso del juez. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pliega a la Generalitat y obliga a las familias que quieran aprender en español a recurrir a la justicia. Esto, como me gusta decir, es auténticamente de nota. O sea, es decir, un ciudadano catalán que quiera que su hijo en la escuela aprenda, o al menos siga hablando castellano, o estudie en castellano, o aprenda castellano, tiene que ser un juez el que diga y sentencie, en este caso, porque los jueces dictan sentencia, y obligue al centro, obligue al centro educativo a que el niño pueda aprender castellano. Realmente lamentable. El Tribunal Catalán avala la inmersión lingüística en contra del Supremo y del Constitucional. Fotografía de portada para Javier Arenas, rodeado de mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebró en el día de ayer, y titula sobre la foto, Andalucía pide cambio. Arranca la campaña con el Partido Popular al borde de la mayoría absoluta, según la encuesta del CIS, y con el candidato socialista cercado por la corrupción. También hay que decir que, según esa encuesta, según siempre el CIS, la diferencia entre ambos partidos se habría recortado en estos últimos 25 días. Del 8,6 que tenía de diferencia entre ambos partidos, en cuanto a intención de voto, se ha bajado al 7,2. Desastre andaluz, titula La Razón en portada, obtendría en Andalucía 17.405 votos. El paro, el 31,28%. No llegan a fin de mes el 37% de los andaluces. Y esto es lo peor, el tema de fracaso escolar, el porcentaje. En cuanto a fracaso escolar, está por encima del 35%. En la portada del diario El Mundo, también se hace eco del caso del español en Cataluña, del idioma del castellano. El Tribunal Catalán se niega a aplicar la sentencia del Supremo sobre el español. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acepta el recurso de la Generalitat y le permite mantener intacta la inmersión obligatoria en catalán. Tan solo le obliga a ofrecer enseñanza individualizada en castellano a quienes lo solicite judicialmente. Alegan que la exigencia del Tribunal de adaptar el sistema para que el castellano sea vehicular está descontextualizado. Vaya tela. Fotografía de portada para el presidente del Partido Popular en Andalucía, Javier Arenas, y con el presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. El CIS deja a Arenas a un solo escaño de la mayoría absoluta. Según la encuesta del CIS, obtendría entre 54 y 56 diputados. La mayoría absoluta está en 56. La ventaja es, como hemos comentado, de 7,2 puntos, pero el PSOE e Izquierda Unida, caso de que consiguieran los votos necesarios, podrían impedirle gobernar a pesar de que ganara las elecciones, puesto que al sumar ambos, que se coaligarían evidentemente, como lo están ahora, gobernarían nuevamente la Junta. Tres temas más, solo empresas próximas a la Junta cobraban del fondo de reptiles. El amigo de Blanco pierde la memoria sobre los favores que le pidió, se le ha borrado. Y Grecia salva la quiebra al aceptar la banca, la quita de su deuda. Y en la portada del diario El País, el CIS da aire a un asediado PSOE andaluz ante el 25 de marzo. Los socialistas recortan distancias respecto a los comicios del 20 de noviembre. El sondeo sitúa a Javier Arenas al borde de la mayoría absoluta. Se pudiera dar el caso de ganar las elecciones, el Partido Popular, y no poder gobernar, puesto que si esa diferencia se mantiene, el PSOE se aliaría con Izquierda Unida y sumando ambos se harían con el gobierno de la Junta de Andalucía. Rajoy saca con Ciu la reforma más dura. Comisiones y UGT convocan hoy la huelga general al no modificarse el texto. Una huelga general que podría tener lugar el próximo 29 de este mes de marzo. Aunque, como digo, hoy es cuando los sindicatos convocarían, es caso de que la hubiera, pero todo parece indicar que sí, la huelga general, pero anoten la fecha que podría ser el 29 de este mes de marzo. Tres es más más la portada del país. El Tribunal Superior avala la escuela en catalán. Los jueces salvan la inversión, pero piden atender las excepciones. El régimen sirio se resquebraja con la huida de un viceministro. Y el plan para la quita bancaria a favor de Grecia culmina con éxito. Como pueden ver en todos los periódicos, a nivel provincial, regional y nacional, las elecciones andaluzas y, por supuesto, el inicio de campaña esta pasada medianoche, es lo que marca también la actualidad en portada. Información que, como cada día, vamos a complementar con la previsión del tiempo. En 2012, vuelven los grandes veleros a nuestra ciudad. Del 26 al 29 de julio, Cádiz volverá a ser escenario de una gran regata como ya lo fueran el 92, el 2000 y el 2006. Vive el 12. Ayuntamiento de Cádiz. Sin novedades en cuanto al tiempo se refiere para lo que queda de día, para el día de hoy, naturalmente, y también para el resto de la semana. Lo peor de todo es que no hay previsto que vaya a llover, ni mucho menos, al menos de aquí al domingo. Tampoco se espera de momento que llueva la próxima semana y la situación comienza a ser bastante preocupante, puesto que los distintos anticiclones que se van centrando sobre la península impiden el que algún frente llegue hasta nuestros lares, hasta nuestro país y, por supuesto, hasta Andalucía, y pueda dejar la tan ansiada lluvia que está ya provocando pérdidas importantes en el campo andaluz. Con todo, los cielos hoy van a permanecer poco nubosos o despejados, con algún intervalo nuboso en el área del estrecho, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y las máximas en ligero descenso. Los vientos van a soplar de levante, flojos en el interior, flojos a moderados en el litoral y moderados a fuertes en el área del estrecho. En cuanto a Andalucía, tampoco sin grandes novedades, los dos grados bajo cero que ha tenido esta madrugada Granada y los 23 de máxima que se pueden alcanzar hoy en la capital hispalense, en Sevilla. En lo que se refiere a nuestra capital, la mínima esta madrugada ha sido de 13 grados y no pasaremos hoy más allá de los 22. A continuación, como cada día, las tablas de oleajes y mareas. ¡Suscríbete al canal! En 2012, celebraremos el 200 aniversario de la primera Constitución Española, aprobada en Cádiz. Una Constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica. En 2012, seremos sede de importantes eventos políticos, culturales, académicos y sociales. Cádiz 2012, el sueño de todo un país. Ayuntamiento de Cádiz. Ocho de la mañana, 27 minutos. Vamos a repasar ahora también, como cada día, algunos de los temas que forman parte de la actualidad informativa de estas últimas horas. Hace unos días también, el diputado por Cádiz, por el PSOE, González Cabaña, criticaba duramente al PSOE por contemplar en su programa el posible estudio de una cartera que uniese a Huelva y a Cádiz. Sobre este asunto, los bancos y también sobre las aletas, se pronunció ayer el presidente provincial del Partido Popular, José Loaiza. El presidente provincial del PP ha recordado que la autovía entre Cádiz y Huelva no cruzará el Parque de Doñana y corresponde al rescate de un antiguo proyecto de la Administración Socialista que presidía Felipe González, aprovechando el trazado de carreteras ya existentes. El dirigente popular en Cádiz responde de esta forma a las críticas vertidas por el máximo responsable del PSOE en la provincia, Francisco González Cabaña, quien alertaba sobre el peligro que podían correr los linces. Lo que pasa es que al señor Cabaña, lo que le fastidia al señor Cabaña es que el Partido Popular tenga proyecto y que sea capaz de realizarlo, lo que ellos no han sido capaces. Pero hay que tranquilizar que no pasa por el parque, que nada tiene que ver con el medio ambiente y que precisamente eso lo que hacería es un revulsivo económico para Huelva y Cádiz. Esa carretera lo que tiene que hacer es poner todos los mecanismos para que se preserve. Si algún lince le daría por ir por ahí, porque yo no sé si pasa el lince por allí ya, a esa altura. El señor Cabaña lo que no sabe qué decir es para recontrafectar la pérdida de confianza que tienen hoy los andaluces en el Partido Socialista. Y como ellos no pueden hablar de empleo, como ellos no pueden hablar de ERE, como ellos no pueden hablar porque no quieren dar explicaciones de todas esas irregularidades, pues tienen que abrir esos debates. José Loaiza ha señalado también que las aletas es un suelo industrial por el que siempre ha apostado y seguirá apostando el PP. Ocho años en el Gobierno Zapatero, 30 años en el Gobierno de la Junta y las aletas sin hacer. Y ahora en ocho días nosotros las aletas, no, división ninguna. Y es un proyecto ahora mismo prioritario para la provincia. Y lo que tenemos claro es que hay que estudiar todo y que viendo ese informe de sostenibilidad ambiental que han presentado trazas, ver las posibilidades de seguir para adelante con las aletas y cuando se conforme, cuando el Gobierno nombre, pues seguiremos. Con lo cual nada. Acerca de la esperada firma de los nuevos buques de acción marítima para los astilleros de la Bahía, el dirigente popular pregunta a Francisco González Cabaña por qué no lo firmó el Gobierno Socialista. Después de anunciarlo en tantas ocasiones, José Loaiza, duda del interés real del PSOE por la consecución de este contrato. Señor Cabaña, lo que debe haber explicaciones es por qué no lo firmó el Gobierno Socialista. Por qué ha dejado el boquete que ha dejado en el Ministerio de Defensa, que por qué no lo firmó en las veces que la señora Mamén Sánchez lo había dicho y lo había avisado, y el señor Cabaña, y después que dé explicaciones por qué Griñán dice que hay que recortar dinero en defensa. Porque no vaya a ser que recorten dinero en defensa y le toque a los bans. A lo mejor es que lo que él quiere es que no se firme el señor Griñán y Cabaña lo que quieren es que no se firme los bans. En materia de infraestructuras, otra obra emblemática para Cádiz, como el segundo puente sobre la Bahía, está siendo objeto de la demagogia y el engaño, según el PP, por parte de los representantes socialistas que exigen ahora su culminación urgente, después de haberla retrasado y parado un nuevo acceso entre Puerto Real y la capital gaditana, que tenía que haberse ultimado en 2010. Ayer, y con una gran fiesta en el Palacio de Congresos de Cádiz, finalizó el VI Congreso Escolar de los Bicentenarios, del que, por cierto, hablaremos hoy aquí en nuestros buenos días. Finaliza el VI y último Congreso Escolar. Por los mil participantes han podido disfrutar aprendiendo durante estos días sobre el proceso constituyente de 1812. Chicos y chicas gaditanos, junto a jóvenes de 16 países iberoamericanos, han debatido y expuesto sus reflexiones sobre lo sucedido entre 1810 y 1812, incluyendo los gritos de independencia que se sucedieron al otro lado del Atlántico. En la clausura, los congresistas han podido atender también a las palabras del productor musical Carlos Ginn, quien les ha animado a impulsar su creatividad e imaginación. Ha destacado el papel clave que juegan como generación para salir de la crisis actual, en la que están sumidos todos los países. Ha sido un discurso que los jóvenes han agradecido con grandes vítores. Además, han estado presentes el concejal de Cádiz 2012, Juan José Ortiz, el secretario de Organización Iberoamericana de Juventud, Alejo Martínez, la delegada de Educación, Blanca Alcántara, y el rector de la Universidad, Eduardo González Mazo, entre otros representantes. Con este acto se da por concluida la iniciativa del Ayuntamiento de Cádiz, que ha ofrecido este espacio de entendimiento e intercambio entre los más jóvenes de ambas orillas. Seis años donde han podido adquirir más conocimientos sobre nuestra historia y madurez democrática. Cambiamos de asunto. Alcaldes de Izquierda Unida de la provincia han finalizado su encierro para protestar por la situación de empleo, precisamente, de sus localidades. Los alcaldes de Izquierda Unida en la provincia han finalizado su encierro de 24 horas en la delegación de empleo con la promesa de continuar las movilizaciones tras la campaña electoral. Pedro Romero, diputado provincial, ha anunciado que se prevé una marcha desde Jerez a Cádiz como protesta ante la falta de un plan de empleo para los municipios de la provincia. Somos conscientes que esta misma noche empieza una campaña electoral. No queremos tampoco que durante la campaña electoral nos tasen en ningún momento de electoralistas. Vamos a dejar las movilizaciones para una vez que pase la campaña electoral. Pero ya anunciamos que a partir del 25 de marzo seguiremos con las movilizaciones hasta que el Gobierno de la Junta y el Gobierno de la Diputación pongan un plan de empleo. El eurodiputado por Izquierda Unida, Willy Meyer, ha apoyado la iniciativa de sus compañeros y ha exigido una pronta respuesta de las administraciones competentes para asegurar el empleo. Ha señalado que el problema fundamental es el sistema productivo que actualmente existe en Europa. Nosotros queremos utilizar a partir de esta noche un discurso muy claro. Se trata de que en Andalucía se cambie de modelo de producción para que Andalucía produzca, para que Andalucía cree empleo de calidad, para que no se recorten derechos sociales, para que no se nos haga trabajar más años, más horas semanales, para que no se incremente la curva de desigualdad entre muy ricos y muy pobres. Izquierda Unida ya manifestó la necesidad de un plan urgente ante la Junta de Andalucía y la Diputación, comprometiéndose esta última con financiar este programa si la Administración Autonómica ponía su parte correspondiente. Según Izquierda Unida, esta iniciativa aliviaría, al menos durante unos meses, la economía de muchos municipios. Cambiamos nuevamente de asunto. Son más de 94 metros de altura y unas vistas realmente espectaculares. Hablamos del pirulí de Telefónica en nuestra capital, que durante dos días va a poder ser visitado por todo aquel que lo desee, previa una cita naturalmente, dentro de los actos que con motivo de bicentenario también lleva a cabo una de las firmas patrocinadoras como es Telefónica. Más de 94 metros de altura y 384 escalones separan a Cádiz de su espejo más fiel. Frente a la playa de Santa María del Mar, el famoso pirulí de Telefónica se ha convertido en sus 20 años de existencia en uno de los edificios más emblemáticos de Estramuros y ofrece sin duda las mejores vistas de las calles, plazas, el puerto o el casco histórico gatitano que pueden contemplarse en apenas unos segundos y con un simple giro de 360 grados. Con motivo de la celebración del bicentenario, la que fue bautizada con el nombre de Torre Tavira II abrirá sus puertas del 16 al 19 de marzo a todos los usuarios que así lo deseen y podrán disfrutar de una visita guiada además de contemplar las vistas de la ciudad desde un lugar privilegiado. Fue a propuesta de Telefónica cuando empezamos esas conversaciones y en este sentido agradecer que también quieran sumarse a esta celebración tan importante con la idea de que durante estos días, durante los días del bicentenario de la conmemoración pues pueda también la torre estar abierta de cara a los visitantes y también a los gaditanos. De esta forma, el próximo miércoles 14 a partir de las 9 de la mañana los interesados podrán acudir a la Oficina de Turismo de Canalejas para inscribirse y poder ser una de las 400 personas que tendrán el honor de visitar por 30 minutos las instalaciones del Pirulí. Unas visitas guiadas que se ofrecerán al público en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde en grupos reducidos de 10 por las limitaciones arquitectónicas que presenta el edificio. Se explicará evidentemente el tema de las escaleras y el ascensor pues por la altura evidentemente subirán en el ascensor donde habrá otra persona esperando hasta que baje el grupo que está arriba y se le explicará en ese momento qué es lo que están viendo desde la torre y en qué situación están y después ya pasarán arriba a través de una escalera con cierta escalera metálica subirán a la parte descubierta donde ya el guía que va a de alguna forma a disponer el ayuntamiento del guía que proporciona el ayuntamiento pues será el que enseñe la ciudad y comente en las diferentes partes de la ciudad. Trujillo ha adelantado además que Telefónica está en proceso de abrir de junio a septiembre el Pirulí para recibir visitas guiadas en las que se podrá contemplar el atardecer o ver la ciudad de noche iluminada. Una oportunidad única ya que desde este equipamiento de Telefónica se puede ver toda la bahía y en días despejados se puede llegar a divisar el faro de Chipiona y el castillo de Santipetri en Chiclana. Así que ya saben, echen mano de ropa y calzado cómodos y a disfrutar de una vista panorámica desde este emblemático mirador. Sí, bien recordarles que esta casa, Onda Cádiz, en Radio y Televisión ha sido la primera emisora de televisión y de radio que emitió en directo este mismo espacio Buenos Días en directo desde esos 90 metros de altura en la parte alta del Pirulí en la mañana del 27 de julio del pasado año. Todo un hito al haberse hecho, como digo, por primera vez y las vistas son pedagrañas realmente sensacionales. Seguimos. Entrega de títulos del programa iberoamericano por parte de José Loaiza, alcalde de San Fernando. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, presidió la entrega de los títulos a los estudiantes del programa Gadex, un máster de seis meses de duración desarrollado en la ciudad por el Centro de Estudios Superiores Formato Educativo y la Universidad de Cádiz, contando además con la colaboración de Bahía Sur. El acto de clausura se celebró en el Real Teatro de las Cortes y en el mismo participaron 70 alumnos procedentes de distintos países iberoamericanos que culminaban con su estancia el periodo presencial de estos estudios de especialización en el ámbito empresarial. El ayuntamiento cada vez que se le ofrece alguna oportunidad de atraer hasta nuestra ciudad cosas o proyectos de este tipo, ofrecemos pues como estas instalaciones, como este equipamiento, todo lo que podemos. San Fernando estará presente en la salida procesional de la Hermandad Sevillana del Carmen Doloroso. José Loaiza ha aceptado la invitación ofrecida por el hermano mayor de la cofradía hispalense, Antonio Saldaña, que servirá para acrecentar sus vínculos con San Fernando, ya que fue en la isla donde tuvo su germen fundacional, por un grupo de jóvenes sevillanos que se encontraban realizando el servicio militar en 1982. También el alcalde de San Fernando presentó ayer una nueva ambulancia para la ciudad. Abierto a toda clase de negociación antes de recurrir a la justicia. El alcalde de San Fernando, José Loaiza, ha respondido a la información trasladada por la Consejería de Obras Públicas y Viviendas, en la que el ayuntamiento isleño debía hacer frente a un total de 13 millones por el pago de las obras en redes de suministro y saneamiento urbano vinculadas al tren tranvía de la Bahía de Cádiz. Loaiza confía en un futuro entendimiento entre las dos administraciones en este último contencioso y su disposición a no acudir a los tribunales como último recurso. Y la responsable de la mala ejecución de esta obra, que lo estamos viendo todos los días, quien pasa por la calle Real en la Junta de Andalucía. Ahora ya yo creo que es de desvergüenza política el que se le exija ahora a cada isleño que tenga que poner 130 euros más cada isleño, desde el que acaba de nacer, a los 97.000 isleños que vivimos. Creo que es muy fuerte. La declaración ha sido efectuada en el transcurso de la presentación de la nueva ambulancia adquirida por el consistorio isleño, que por un importe de 37.000 euros ahorrará a las arcas municipales 12.000 euros de alquiler del vehículo al año, además de dotar a la ciudad con una unidad de salvamento de primer nivel. Y para finalizar, una de esas noticias han llamadas solidarias y que hacen referencia a Vicente Ferrer. Transformar la sociedad en humanidad fue el lema de Vicente Ferrer durante toda su vida y ahora es de su fundación. Medio siglo dedicado a erradicar la pobreza en la India le reportó muchos premios, pero sobre todo, mucha felicidad a miles de familias. Ahora llega a Cádiz la exposición Comprometidos con Antanpur, con la que la fundación de Vicente Ferrer continúa el legado de su titular tras su fallecimiento. Su viuda Ana Ferrer y su sobrino Jordi Folgado han estado presentes en la inauguración de esta muestra que pretende sensibilizar a los gaditanos sobre la vida en la India. El llamado primer mundo tiene mucho que aprender de este primer mundo en otras cosas y por lo tanto creo que es importante que nos sensibilicemos, que sepamos la importancia de las cosas reales y por lo tanto no solamente felicitar por la labor, que eso lo hace mucha gente, sino apoyar e impulsar. India se considera actualmente un país emergente de un billón de habitantes, pero 400 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. La fundación ha conseguido grandes logros, entre ellos el 100% de escolarización en primaria y un 60% en secundaria, además de la cobertura social y económica de afectados por el VIH y discapacitados, una labor que se debe en gran medida a la importante ayuda de padrinos y colaboradores. Son personas normales, no son personas que tienen muchas cosas, no son personas ricas, son personas normales, pero a pesar de estos tiempos difíciles y esta crisis, siguen mandando su apuntación a la fundación y a las familias de India. Es porque incluso sacrifican algo en su día cotidiano. Las fotografías de Ramón Serrano se encuentran en la Tesorería de la Seguridad Social, donde además se puede encontrar información sobre las diferentes formas de ayuda que existen a través de la fundación. Como decía Vicente Ferrer, todas las acciones pequeñas suman una más grande. Estupenda colección de fotografías que se pueden ver y que hacen referencia a lo que fue la vida, la forma de vida de un hombre que trabajó siempre por y para los demás, como fue Vicente Ferrer. Estamos a 18 minutos, a alcanzar las 9 de la mañana. Una pausa, esto es Buenos Días, en Onda Cádiz, Radio y Televisión. Están escuchando Onda Cádiz Radio, su emisora municipal. En 2012, celebraremos el 200 aniversario de la primera Constitución Española, aprobada en Cádiz. Una Constitución que supuso un antes y un después en nuestro país y en Iberoamérica.